¡Eliu! ¡Plan, plan! ¿Quién sería el capitán? ¿Quién sería el capitán de aquella góndola africana? 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 ¿Y qué fue el mal almirante que no le dijo al farero Alumbra esos navegantes que tienes delante Por Dios marineros Que aunque ellos son extranjeros Se están muriendo de miedo, de frío y de hambre ¿Y quién fue el hijo de puta mientras hacía dormido? Que dijo porque se hundan, que esto no es asunto mío Y a la mañana siguiente, huérfano de corazón Diciendo cuánto lo siente, con lo más rápidamente Otra manifestación del hecho del inmigrante Leñe de los extranjeros ¿Quiénes la recibieron? Yo no sé si dieron sangre Yo solo sé quiénes fueron los que se murieron de frío y de hambre Y nos cuesta trabajo creerlo Ay, Manolito, ¿quién lo diría? Manoseando tú la comida ¿Quién lo diría que por culpa del dinero Devolviera carnicero Para tantísima familia no hay ternera Para los negros que se conformen con cuatro vueltos Tú, que despides a todos tus obreros Tú, que recuerdas tu puerca fortuna Dime qué clase de hombre Manolo te ha muerto Que a los que mueren de hambre Le da tu basura Permita a Dios que muy pronto te verás Sí, poder irte a la cama caliente Y venga un niño negrito y de mi caso Riente como hace este trono y que le atropecie Disfrute la mierda que un día Mando, mando a mi gente Si yo voy de negro Del color de los que sufren Entro por la piel De los que se mueren de hambre Entro por Europa Mientras África se pudre Menos brazos azules Y balazo de sangre Si yo voy de negro Si yo voy de negro Por Ruanda A ti se come la tierra Y a ti se come la gamba Si la crucificara Con de sus caracaras En el monte Calvario Arriesgaría la gloria Para ser el cabrón pago Que la luz de la exorencia Volvería a afrontar Que le ha grito Dime conmigo De verdad ¿Quién es tu padre? Porque el mío Está en el aire Pero el puño Nunca está Si yo voy de negro Pero sin tambores En un mundo ciego No hay mar como el 0,7 Mira que solución Es nacer la limón A los huevos Y entreguen su corazón El hambre es una guerra Que en cada guerra Que en cada guerra Se viene arriba El hambre mata al hombre Y el hombre no pasa a la ofensiva El hambre reparte el mundo Como si fuera un pastel A las dos partes primeras Le impone un arancel Y al tercer mundo Lo convierte en su parte El hambre supa la sangre Que no tiene nada Como una licha Que el hambre Se sabe cuidar Y a nida Donde no sobre comida Los huevos Después de cenar El hambre es la noticia Que hace callar la mesa Lo que comen solo es bucia Pero no es tan por la lucha Porque gracias la cabeza El hambre pide sitio Cada cuatro segundos Pa' completar un suceso Y pa' mostrar su compita De la máquina perfecta Se retrata en cada hueso Contra el hambre Mi lucha Se conjuran pa' pedir Justamente lo que tienen Mucho más pa' repartir Contra el hambre Mi lucha Sobra tanta hipocresía Cuando sobra la comida Que ya ni muere de leer Ver la agonía El que muere sin padre Me sirve Que ya ni muere sin padre ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!